Mira como suena kawaii, mira como suena kawaii, kawaii pa ti, kawaii pa mi, claro que si, kawaii, kawaii pa ti, kawaii pa mi Se ven los videos en estilo sabroso, kawaii pa ti, kawaii pa mi, se ven los videos en estilo sabroso Sabroso, sabroso, claro que sí Kawaii pa' ti, kawaii pa' mi Se ven los videos, al estilo sabroso Si me sigues, yo te sigo Si me compartes, yo te comparto Si me comentas, yo te comento Kawaii pa' ti, jaja Kawaii pa' mi Kawaii pa' ti, jaja Kawaii pa' mi Si me compartes, yo te comparto Si me compartes, yo te comento Kawaii, kawaii, como este no hay Kawaii, kawaii, como este no hay